Aquí estamos apreciando lo que es el acceso principal del inmueble que está ubicado a unos metros de la residencial Miramar y el segundo inmueble ubicado después de la calle principal con un acceso de calle de cuatro metros. Aquí estamos observando el acceso principal de la propiedad. Al fondo podemos ver el residencial Miramar. Está a unos metros de la calle principal de San José Villa Nueva. En esta oportunidad les traemos a la venta esta hermosa propiedad ubicada a unos metros de la residencial Miramar. El inmueble está ubicado en Lotificación Santa María, Cantón Las Dispensas de San José Villa Nueva La Libertad. Las medidas del inmueble son las siguientes. Tenemos lo que es al poniente 21 metros, al norte 21 metros, al oriente 21 metros. Tiene una preciosa vista y está ubicado a unos metros de la residencial Miramar de San José Villa Nueva. La propiedad tiene un tamaño total de 372 metros. Son cuatro hermosos lotes que se venden juntos. Gracias por ver el video. Pueden solicitar información con Jenny Aguiluz al 7922 91 80.